¿Cómo no? Criticaron mi película. Eso no es asusta mío. Sí, y era por tu maldita culpa. Y... Lo voy a matar. Ya te cargó... Chico, ya te cargó pinche balón. ¿No me dolió? Bueno. Oh, ya suéltame. Así quieres que te ahorquen, tonto. Cierra la boca. No mamesá. Qué risa macabra tiene el suéltame. Ayuda, por favor. Suéltame a mirarle su venimítico. No sé qué rayos. Estoy muy raro. Ayuda a... Epe. Ya me voy.